Hola chicos, yo soy Jack el Parrot, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Jurassic World Evolution para nuestro canal Y bueno chicos, hoy vamos a conseguir al Velociraptor, vale chicos Bueno, aquí se nos ha desbloqueado un genoma, Chunkinosaurus, ya lo sacaremos en el próximo vídeo Pero bueno, hoy vamos a incubar al raptor ¿Y cuál es el problema que tiene el raptor? Por cierto, ya ha conseguido el genoma de 100% así, de primeras Voy a sacar dos Que la única razón por la que lo saco es porque me lo piden para una misión que es Incuba y suelta un cercado juntos, un Dirofusaurio y un Velociraptor Así que vamos a tener pelea, vale chicos Gresca de la buena Y bueno, he soltado aquí un Edmontosaurus a ver que pasaba Y nada, pues no hace nada, está, simplemente, y no se lo comen los Dirofusaurios Pero bueno Estoy viendo a ver por qué este parque tiene una recompensa La Marte chula Cuando llegas a 5 estrellas ¿Lo veis? Equipo de excavación bravo Eso es otro equipo de excavación, pero tenemos que llegar a 5 estrellas Entonces estoy intentando llegar a eso Para eso, si no me equivoco, tenemos que llegar a 5 estrellas tanto en dinosaurios Como en instalaciones, que estoy mejorando las instalaciones porque por lo visto son muy malas Me pregunto si un hotel será práctico, de acuerdo chicos A ver Tenemos que colocar por aquí un hotel, de acuerdo chicos A ver dónde lo podemos colocar Vale A ver A ver Esto está complicado Porque tengo el parque petadísimo Petadísimo Así que bueno Vamos a limitar el paisaje Y vamos a llenar A ver A ver si así nos deja construir nuestro hotel A ver Bueno, ahora nos debería dejar colocar el hotel Vale chicos Y vamos a ver Hotel Limitaciones del terreno No se sigue marcando Pues vaya Voy a ver si hay algún lugar En alguna parte Y en algún momento Que nos deje colocar este santo hotel Que nos viene bien Bueno, pues nada Ahora nos deja colocar otro hotel Ya veré yo como hago hueco para el hotel Que nos vendría bien Estoy intentando completar el genoma del dilo Vale, que ese sí que no lo he completado Y me está dando otro genoma Que de momento no me interesa Pero que oye Nos lo regalan, ¿no? Bueno, se están incubando aquí los dos velociraptores Uno está modificado El otro, ¿no? Y bueno, otra cosa que he descubierto Es que en esta estación de Monorail Puedes ver su vista Y sí chicos, sí Te montas en la estación Y ves a los dinosaurios Mirad, ahí hay un anquinosaurio Entonces este juego es la madre chula En ese sentido Está hecho como los Tycoon Que había antes Como el Zutaikon y todos estos Está chulo, ¿eh? Aquí me imagino que se parará No, no se para De acuerdo Mejor Ah, no, se para Claro, os quiero mostrar por los traumas Vaya, por Dios Vamos a ver Tenemos que ir aquí De acuerdo Vamos a ver Por aquí Por cierto, he creado otra estación de Jeeps Por esta zona Porque hace falta Pero bueno Voy a ver Porque chicos Aquí está Está complicado No encuentro A ver dónde dejé yo Aquí está la estación de guardas Voy a colocar dos Sí 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 ¿Por qué nos preguntan tanto Para colocar un equipo de guardas? A ver Precisión de guardas No, para la explicación Esto lo único que hace Es que Nos deja otro espacio Para mandarles hacer algo Vamos a ver Añadir tarea Venga A rellenar todos estos comederos Que ya sabéis que a mí me encanta Hacer rebaños de cabras Enormes Que los dinosaurios luego no se pueden comer Y así si me da la gana Y meto un herbívoro Pues el herbívoro no se lo comen Porque no tienen hambre Y bien Ya podemos soltar A nuestros velociraptores Vamos a ver Uh Que si chido A ver Madre ¿No? Que guapo ¿No? Uh Bueno Ahora sacaremos A la versión mutada Sí Sí Pero vamos Va a tener aquí un combate Hora de dejarlos luchar Asegurémonos de mantener Una postura más a un lado De ahora en adelante Mi equipo está en el lugar Para observar esta interacción Ah ¿Querías decir Carnicería? Usted cree en la naturaleza Doctor Malcom Nosotros solo la estamos recreando No La estáis manipulando Y se desconoce el resultado Que tendrán vuestras acciones Vamos a ver Está cazando Está cazando Procedan con la prueba Uh Vale Se está comiendo una cabra Ahora hay que esperar A que se coma la cabra Mientras vamos a soltar Al otro velociraptor Que quiero sacarle un buen plano Que antes me lo ha arruinado La bicha esta Hay una teoría Que dice que con el tiempo suficiente Cualquier cosa De hecho Todas las cosas Sucederán Como el avance Que has conseguido Madre mía Que chungo ¿no? No es Que mérito Es solo por A los raptores A entender que nosotros También lo somos Vale Y nuestro trabajo Es ganar pasta Desde que estoy aquí Me han llegado Algunas oportunidades Interesantes No Vale No me fastidéis Que ya tengo Esa genoma Ah vale Vale Es que me ha dado Un genoma que ya tenía Pues nada Lo sigo mandando para allá Y bueno Ahora solo nos queda ver Cuando luchan El raptor Y el otro Es solo cuestión de tiempo En cuanto se encuentren Dos Ya estará Vamos a ver Uh Madre La supervivencia Del más apto Tiene su momento Pero no se yo Si este es el indicado Uh Que duro ¿no? El de los fobs Nos abrió contra el raptor ¿Quién ganará? Yo creo que el raptor ¿no? Sería lo lógico Uff Y este Vale Pero el del raptor Parece que se cura A la vez Uh Este está muerto Muertísimo Y vamos a ver Alá Pero esto sí que es sangre ¿no? Yo pensando que estará Un juego bonito Para Para todos los miembros De la familia Pues vaya Pues nada Nos toca usar el helicóptero De transporte Para quitar un cadáver De en medio Que se ha quedado ahí Y vamos a ver De acuerdo chicos Esto Está bien Los combates Siempre ayudan Ya lo sabéis Pero lo malo Es que claro Ahora se tiene que enfrentar Con el de verdad Con el que es de la misión Con este dilophosaurio De aquí Bueno Yo ya me las apañaré Y vosotros ya habéis visto El combate Lo que es en esencia El combate de dinosaurios Y bueno Pues Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dadle a like Suscribíos Si no lo estáis Y hasta mañana